Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo como veis en el día de hoy vamos a hablar de filtración aunque parezca que de los filtros hoy no vamos a hablar de los filtros aunque pronto realizaremos un vídeo sobre la filtración hoy vamos a hablar más bien de los materiales filtrantes y sobre todo como a mí me gusta pues dando un enfoque un poquito diferente basado en práctica en experiencia y un poquito introducción un par de conceptos que me gustaría compartir con vosotros es para ello por la que nos van a venir bien los filtros que tenemos aquí para esa explicación como veis también aprovecho para presentar lo que va a ser la filtración del acuario de 500 litros también decir que se carga mucho seguro más a decir oye por qué no usas un acuario tan grande en mi caso al final la explicación es sencilla este como lo veis el 701 que siempre ha trabajado como 702 con la actualización ya lo tenía lo tengo más de dos años lo he liberado del 240 donde puesto un 2213 y esto lo dejó para este proyecto este si recordáis se me rompió el que tenía el sera ya lo compré hace tres meses o así entonces ha trabajado un mes antes de desmontar el 240 litros así que ya lo tengo así que al final sencillamente he tenido que comprar este por lo tanto me sale más económico con las condiciones que yo tenga en casa que meterme en un zoom así de fácil y sencilla la explicación respecto de los materiales como veis tenemos matriz que es en lo que yo vamos a centrar el vídeo después donde yo baso la filtración principalmente tenemos el micromec que es de jble tenemos aquí por ejemplo una bolsa de material de de uno de los filtros que compré que también lo utilizaré y no tengo porque lo tengo los filtros trabajando ahora mismo por ejemplo el ser así por as para que veáis al final utilizo todo y voy a contar cómo lo utilizo y en qué mezclas y por qué he dicho esto cada material tiene su porosidad pero yo no voy a entrar en si es más poroso si es menos poroso si es mejor si es peor o de hecho sí que voy a entrar pero explicando por qué creo que son mejores pero basada en otras propiedades como es la heterogeneidad y ahora las voy a explicar ejemplo como veis este es el material que traen los filtros de jbl muy conocido por todos como veis es un material muy homogéneo si ponemos una bandejita como trae este material estos filtros en el 700 litros hora como des cuenta 700 litros hora volumen de vaso el agua va a una velocidad en el 900 más caudal pero más tamaño en el 1500 que son 1.400 litros más caudal pero más tamaño si os dais cuenta lo que tienen en común es que al final en los tres filtros el agua va a transcurrir a la misma velocidad en el interior de los vasos porque porque está proporcionado tanto el caudal como el tamaño del vaso qué quiere decir esto que las tres circunstancias este material que proporciona jbl se va a comportar exactamente igual de bien en los tres casos vale digo de bien porque está pensado para funcionar perfectamente de mismo modo si funcionase mal funcionaría igualmente el material que sea igual de mal en los tres filtros vale porque digo esto porque hay una propiedad que es por ejemplo en función de la velocidad que tenga el agua en cada vaso los materiales filtrantes se van a comportar de manera diferente y sobre todo sabéis que para una correcta filtración del nitrógeno necesitamos diferentes condiciones para que tengan cabida o nicho biológico todas las bacterias responsables de la una correcta filtración biológica o química o bioquímica en mi caso me gusta más utilizar así de transformación de todos los elementos que conforman parte del ciclo del nitrógeno porque me gusta a mí en este caso el matriz porque a diferencia de los otros dos productos que son más homogéneos como veis el matriz es un material mucho más heterogéneo de manera que tenemos partículas grandes y partículas pequeñas que sí que nos van a dar una propiedad diferencial ya sea en el pequeño en el mediano en el grande porque vamos a tener partículas pequeñas que van a albergar o van a dar la probabilidad de tener ciertas bacterias de una forma partículas medianas que nos van a dar la capacidad de albergar ciertos tipos de bacterias y partículas mayores que nos van a dar esa capacidad o proporcionar ese nicho biológico a otras bacterias que tengan otras funciones dentro de ese círculo de nitrógeno de manera que nos va a proporcionar más probabilidad de tener todas las bacterias que conforman el ciclo de adecuada en una mayor probabilidad ¿vale? esto que estoy diciendo hoy sé que es un poco lioso pero bueno tendréis que confiar un poquito en mí en el día de hoy entonces ¿cómo hago yo la filtración o cómo se basa? pues para mí una de las bandejas siempre pongo matriz por ejemplo si tengo un filtro pongo matriz y como viene el JBL pues pongo el JBL Micromec. Como he dicho material homogéneo, material heterogéneo pero como es heterogéneo más homogéneo al final lo que tenemos es más heterogeneidad es decir más probabilidad o volúmenes donde tengamos mayor probabilidad de que todas las bacterias que consuman la filtración del nitrógeno se encuentren a gusto así de sencillo. Al final lo he resumido un poquito más. El 240 por ejemplo ¿tengo dos filtros? sí, tengo matriz, micromec y canutillos. Como veis vamos aumentando más esa heterogeneidad. De manera que se me interesa un concepto que por ejemplo se llama la sinergia. ¿qué quiere decir esto? tenemos sinergias positivas, es decir todo aquello que tenga este material filtrante bueno junto a todo aquello que tenga este material filtrante bueno se va a sumar. Por ejemplo para este acuario tampoco se trata de meter puña a puña a puña de los 200 mil millones de materiales filtrantes. Se trata de tener un poquito sentido común pero por ejemplo si voy a tener tres filtros pues tendré una bandeja matriz, matriz, matriz y una de las bandejas tendré micromec, tendré canutillos, otro material, tendré este dejeis porque ya que lo tengo lo utilizo así de fácil. ¿Qué consigo con eso? Que todas aquellas propiedades buenas de cada material filtrante las voy a ir aprovechando en una pequeña proporción. De manera que si por ejemplo sólo utilizásemos un material fuera que fuera, ¿va a ir bien? sí, pero si alguna bacteria por las circunstancias de agua, de caudal o de la propia filtración fuera negativa no tendríamos forma de salvarlo. De esta manera utilizar diferentes materiales bien combinados aumentamos esas probabilidades de tener una mejor filtración bioquímica del agua de manera que eso nos va a repercutir en un agua más limpia, más cristalina y más sana para nuestros peces y nuestro proyecto de acuariofilia. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como veis es un poquito más complejo. Quedaos solamente con el concepto que trato de transmitir, es decir, heterogeneidad y sinergia. Es decir, vamos a desmantir esos mitos de que esto es mejor que aquello, que esto es mejor que aquello, sino que al final lo óptimo es combinarlo todo pero con un poquito de sentido común. Tampoco tres de estos, tres de estos y tres de esto. Vamos con una bandeja de esto, una bandeja de esto. Repito, dos filtros, pues una bandeja de esto, otra de esto en el otro, una de esto, otra de esto. Es decir, digo esto porque es lo que yo tengo en casa. Si vosotros en casa tienes otra cosa, aprovecharlo. Eso sí que os lo digo claramente. Y dicho esto, me despido aquí en el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad vuestros comentarios, vuestros me gustas, vuestras preguntas, que sé que hoy va a haber más de una. Y sabéis que no es lo fundamental suscribirse al canal, pero si a quien le apetece que se suscriba, sabéis que lo importante es aprender con este hobby y disfrutar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!